Comenzamos a las 8 de la mañana en tiempo y forma y aproximadamente a las 9 ya ha aflojado muchísimo el flujo de papás que están viniendo por goteo, digamos, de a poquito, así que a razón de casi 4 inscripciones por minuto ha funcionado impecable el sistema, internet, no hemos tenido ningún inconveniente, gracias a Dios. Bueno, esto da cuenta que siendo esta hora de la mañana y con menor cantidad de padres, bueno, no es necesario, es algo que se repite siempre, continuar con la fila. Sí, sí, es algo en lo que haces muy bien en hacerlo notar, esto de los acampes en la previa, la verdad que no lo justificamos en absoluto, estamos teniendo algo así como casi mil vacantes, todavía 980, es una cantidad importante, solo en algunos establecimientos se han terminado, en el caso de la EPP 15, la 1 y la 78, después en el resto todavía, en todas tenemos un margen bastante amplio y bueno, ahí es el fiel reflejo de lo injustificable de los acampes previos. Aquel vecino que, bueno, no se enteró de esta instancia y requiere también escribir a su hijo, ¿cómo puede hacer? Bueno, hoy nos quedamos hasta las 12 del mediodía acá en las instalaciones del Colegio 23 y mañana viernes continuamos en Perito Moreno 2.36 en el horario habitual de 8 a 16 y bueno, aquellos papás que no lo hacen en estos días, que por alguna razón no están en la localidad o lo que fuere, lo pueden hacer tranquilamente a lo largo de todo el mes de noviembre. Santiago, ¿cuánta cantidad de personal estuvo abocado a este operativo y cómo sigue el cronograma en el resto de las localidades? Bien, operadores, tuvimos 10 operadores trabajando en simultáneo con todas las máquinas y déjame agradecer también al cuerpo de supervisores que han participado de primaria y continúa laboralmente la semana que viene en el interior, pero bueno, ya vamos a publicar bien las fechas justamente para esto no generar los acampes innecesarios porque en todas las localidades está garantizada la escolaridad de todos los chicos que asisten tanto a primer grado e inician la primaria como después un poquito más adelante con respecto a secundaria y escuelas técnicas. ¿De manera parcial se puede hacer alguna comparación con lo que fue el año pasado en esta misma instancia? Sí, todos los años somos bastante autocríticos y tratamos de ir mejorando algunas cuestiones y sí, hemos mejorado un poco, casi 4 inscripciones por minuto que el año pasado eran 3 por minuto pero bueno, creo que ya nos queda poco margen para poder mejorar te insisto, a las 9 de la mañana ya no quedaba gente, no quedaban papás. ¿Y en cuanto a la cantidad de inscriptos en comparación? Es la misma, es muy similar, es muy similar, obviamente que faltan pero bueno, eso es un proceso que continúa hasta fines de noviembre, principio de diciembre.